¿Qué es la agenda actual de la minería mundial? Y eso no hemos sido capaces de modificarlo. Hay hoy día en el mundo una lucha contra el cambio climático, una tarea central para garantizar la sobrevivencia de la especie humana, no el planeta, el planeta va a seguir existiendo. El tema es si va a existir o no con nosotros como especie humana. El tema que domina la agenda de los chairmen, de los CEO, de los comités ejecutivos, los directorios de las empresas mineras del mundo es hoy día ESG, Environment, Social y Governance. Los temas ambientales, los temas sociales, relacionamientos con las comunidades y los temas de gobernanza o compliance, cumplimiento de los deberes. Un tema fundamental de la agenda mundial es la seguridad, la seguridad del trabajo. Nosotros no tenemos derecho como industria a invitar gente a trabajar a este sector y a arriesgar su vida. Los temas de descarbonización son temas centrales en la agenda de cambio climático. Los temas de naturaleza y biodiversidad, por las razones que he señalado, como también los temas de pueblos indígenas y derechos humanos. Los grandes desastres que conocemos en la minería mundial han sido de alguna manera relacionados a los temas de los relaves. Por lo tanto, es ahí donde está puesto el ojo de nuestra minería. Ahora, Codelco como empresa. Codelco es de lejos la empresa más importante de Chile. En 50 años hemos aportado 142.000 millones de dólares a la hacienda pública. 8% de todos los ingresos de la hacienda pública de este país han provenido de Codelco. El productor número uno de cobre del mundo es una empresa extraordinariamente conocida, de alta reputación. Yo he ocupado otros cargos públicos, se señaló acá en la instrucción que hizo Juan Carlos, y he sido ministro de Estado. Quiero decirles que recorrer el mundo como presidente de Codelco ha sido para mí una experiencia que no había tenido antes. Lo que es Codelco llegando a la Bolsa de Metales de Londres, de lo que es Codelco llegando a Europa, a Asia, de lo que es Codelco corriendo el mundo, por el respeto que esta compañía inspira. Esta es una empresa que verdaderamente, quiero compartirlo con usted y con quienes me siguen en streaming, es un orgullo para Chile. Es una tremenda carta de presentación de nuestro país. Tenemos las mayores reservas de cobre del mundo, y algo que para todos nuestros competidores a nivel mundial, y con que he impresionado a varios de los chairman y CEO de las compañías, cuando Merco, esta empresa de opinión pública y de análisis de estudios de mercado, nos señala ya por sexto año consecutivo, que Codelco es la empresa preferida por los graduados de las universidades chilenas para entrar a trabajar. Cuando le preguntan a los graduados de las universidades chilenas dónde usted preferiría trabajar, mencionan el número uno a Codelco, número dos Google. Entonces creo que verdaderamente tenemos acá una empresa con un tremendo potencial, porque los jóvenes talentos quieren trabajar aquí. Codelco es de lejos el mejor negocio para Chile. Yo no conozco ningún grupo económico de este país, no conozco ninguna empresa de este país que tenga la capacidad de generar excedentes que tiene Codelco, incluso en los años con dificultades. Codelco es una empresa estratégica para Chile, como lo he señalado. ¿Qué es lo que es el cobre hoy día en el mundo? El mundo de la descarbonización, el mundo del cambio climático, es un mundo de la transición energética, y no va a haber transición energética sin cobre. El cobre es el conductor por excelencia de la electricidad, y el mundo va a ser cada día más eléctrico. Tenemos entonces un tremendo desafío en los procesos de descarbonización, de urbanización, hoy día y por primera vez en la historia del planeta, un porcentaje mayoritario de la población vive en ciudades, y también tenemos la transición energética, que como he señalado requiere dramáticamente de cobre y de litio, cobre para conducir, litio para almacenar. Entonces la gran pregunta que se nos hace hoy día en el mercado es de adónde va a salir este cobre. Cuando yo le pregunto a nuestros principales clientes, anoche conmigo uno de ellos aquí en Santiago, ¿cuál es en la matriz de riesgo de ustedes el riesgo número uno de su negocio? El riesgo número uno del negocio de nuestros clientes es el abastecimiento futuro de cobre. ¿De adónde va a salir el cobre que yo necesito? Y los clientes nos están pidiendo, oiga, queremos contratos a tres años, a cinco años, a diez años, porque el contrato a un año nos deja bajo un enorme incertidumbre. Creo que Chile como país minero y país cobre es un país que ha vivido momentos muy difíciles. Cuando se habla de el estancamiento o la caída de la producción de cobre, no miren solamente a Codelco. Miren también al país. Yo trabajé en Codelco y trabajamos junto con Sergio Jarpa en el año 90, yo en el 90, en el 94, éramos los dos millennials en esa época. Encontramos a una minería chilena de cobre que producía un millón y medio de toneladas. Ese fue el Codelco cuando yo entré. Codelco era 75% de eso. Un millón y medio de toneladas producía Chile. En 15 años, hasta el 2004, el país creció en su producción de un millón y medio a 5 millones 400 mil toneladas. Y desde entonces, del 2004 a la fecha, estamos con los mismos 5,5 millones de toneladas. O sea, el país de los últimos 20 años es un país que, no obstante que el mundo, lo único que necesita es más cobre, porque el mundo hoy consume 22 millones de toneladas de cobre y dicen, digamos, todos los estudios que vamos a necesitar 6, 7 millones de toneladas más de aquí al 2030. Bueno, ese mundo tiene el mismo nivel de cobre que tiene Chile. O sea, Chile estabilizado. Y lo más complicado de esto es que uno va a los estudios de Cochilco y ve que las estimaciones de Cochilco para un escenario en que las cosas se sigan mostrando con las mismas dificultades que tenemos hoy, el escenario que Cochilco muestra para el año 2032 es que Chile seguirá produciendo 5 millones y medio de toneladas. Entonces ya no van a ser 20 años estancados, sino que van a ser 30 años estancados. Creo que esto es importante decirlo porque nosotros somos una parte muy importante de la minería que cobre Chile. Hoy día 25%, 30% de la producción es de Cochilco. Pero este problema no solamente es de Cochilco, este problema es un problema país. ¿En qué actividad económica estamos? Es la pregunta principal que nos tenemos que hacer cuando hablemos de Cochilco y de la minería. En primer lugar, yo llevo 8 meses de presidente del director. Ninguna de las decisiones que nosotros hemos tomado le va a cambiar el rostro de esta empresa en menos de probablemente 5 o 10 años. O sea, todo lo que vivimos hoy como realidad en Cochilco es producto de decisiones que tomamos hace 10 o 20 años atrás. Eso es lo característico del negocio en que estamos. Cuando a mí me preguntan déme las dos características principales de este negocio, yo digo, las dos características principales de este negocio son en primer lugar, este es un negocio de largo plazo. Aquí nada se hace en el corto plazo. Y la segunda característica de este negocio es que este es un negocio de alto riesgo. Y como hay buenos cocineros y buenos chefs que dicen si a usted no le gusta la alta temperatura, no se meta a la cocina, yo les digo, si no nos gustan los negocios de alto riesgo, no nos metamos en minería. Esa es la realidad. Creo que uno de los temas que también se ha marcado mucho en la discusión es que Cochilco es una empresa lenta en el proceso de toma de decisiones. Y mucha gente nos dice, son lentos porque son burocráticos. Aquí están los burócratas. Son lentos porque son del Estado. Aquí están, digamos, servidores públicos. Yo personalmente creo que la velocidad en nuestro proceso de toma de decisiones que no siempre nos acomoda, nos gustaría, nos gustaría ser más rápidos, pero esa velocidad está marcada principalísimamente por el tamaño que tiene Codelco en relación al país que somos. una tremenda empresa, una empresa de tamaño mundial, global, en un país chiquitito. Entonces, ¿qué sucede con nuestro proceso de toma de decisiones? Que todas nuestras decisiones, hasta la más pequeña de nuestras decisiones, tiene altísima visibilidad pública, tiene altísima impacto, tiene enormes implicancias, está sometida a escrutinios que nadie del mundo privado al cual yo pertenecí y por muchos años hay mucha honra, está sometido por el tamaño de la empresa en relación al pequeño país que somos. Entonces, yo creo que, de verdad, esto hay que considerarlo. Porque la otra sería que nosotros simplificáramos esto y dijera, no, no, nos importa el país, no nos importa el escrutinio público, no nos importan las medidas de implicancia que caen en nuestras decisiones tiene, yo no recomiendo hacer eso, por de pronto, porque no voy a durar en el cargo. Porque al final, estos cargos públicos de empresas de este tamaño tienen una visibilidad pública que es muy importante cuando uno está hoy día en el mundo de hoy. los proyectos estructurales. Los proyectos estructurales. Se ha hablado mucho de los proyectos estructurales, ustedes, la presentación, Juan Carlos también lo hizo, nosotros nos hemos preocupado de explicar mucho el tema. Bueno, estos proyectos, son proyectos que comenzaron en la década del 2010 cuando nos enfrentamos a la necesidad de realizar grandes inversiones a fin de mantener nuestro nivel de producción. Será como por descontado que mantener el nivel de producción en Codelco es como papaya, es como facilito. y resulta que nuestras leyes de mineral están cayendo, las profundidades de nuestros rasgos, el material, el mineral, las impurezas, todo, todo se va haciendo más difícil. Entonces, obviamente, que sostener la producción es un tremendo desafío y por eso es que se plantearon estos proyectos estructurales porque se dijo con todas sus letras tenemos que asegurar que esta compañía sea sostenible en el tiempo. En Chucky, Teniente, Andina, Salvador, comenzamos a desarrollar megaproyectos y la definición de megaproyectos de esos proyectos son superiores a los mil millones de dólares como cápex. Codelco ha vivido gracias a los recursos que ha dispuesto, incluso mineros que ha dispuesto por estos 50 años. Lo que estamos haciendo hoy día no es ni más ni menos que construir el Codelco de los próximos 50 años. El Codelco que tuvimos por 50 años se agotó. Se agotó su modelo y se agotaron esos recursos porque estamos en un negocio de recursos no renovables y por lo tanto lo que estamos construyendo es el Codelco de los próximos 50 años. Entonces, la pregunta que yo me hago en esta sala y con quienes me acompañan en el streaming es ¿alguien puede imaginar que este Codelco que estamos construyendo hoy para los próximos 50 años no es un Codelco de enormes enormes niveles de inversión con las enormes complejidades que se tiene y a las cuales me voy a referir. Tenemos una cartera de inversiones que supera los 40 mil millones de dólares ¿y qué es de gran complejidad? Ahora, menos mal que tenemos cartera de proyectos yo vengo de algunas empresas digamos donde generamos un gran nivel de excedente y no sabíamos dónde reinvertirlo o sea el primer piso de las empresas es el OPEX la operación y el segundo piso es el CAPEX la inversión las empresas sostenibles son las empresas que obviamente generan buen OPEX buen excedente pero tienen dónde reinvertirlo para poder ser sostenible entonces la verdad es que se ha dicho mucho de que nosotros tuvimos que enfrentar simultáneamente cuatro grandes megaproyectos en simultáneo no fueron en sucesivo yo creo que efectivamente esto es la contestación de un hecho probablemente estiramos demasiado el chicle nos entregamos demasiado esta decisión teníamos reservas teníamos formas de manejarnos y sosteniendo la producción sin embarcarnos en nuestros proyectos estructurales y esto nos llevó a que de repente tuvimos que enfrentar simultáneamente estos cuatro proyectos por una razón de sobrevivencia si no lo hacíamos Codelco iba a caer dramáticamente en su producción ¿cuáles son las características de los proyectos estructurales? la primera de ellas es que suponen y requieren de una mirada y una visión estratégica yo soy ingeniero comercial he trabajado ya 50 años digamos en empresas tenido solamente dos cargos públicos y mi experiencia es que proyectos de esta importancia estratégica no es fácil encontrar el indicador que mide su bondad su robustez y por lo tanto son los proyectos que hay que hacer porque los proyectos estratégicos requieren una mirada requieren tener una visión esa idea no está capturada en el van ni en el IVAN ni en la TIR ni en el payback ni ninguno de esos indicadores financieros que todos manejamos muy bien pero que obviamente no le podemos exigir más de lo que son entonces yo traigo este punto a la discusión porque efectivamente los proyectos estructurales tienen que efectivamente estar basados en la visión y en la mirada estratégica que nosotros tenemos tenemos las mayores reservas de cobre del mundo y nosotros vamos a ser el principal productor de cobre del mundo en el largo plazo tenemos que pasar por dificultades sí pero si yo asumí en Codelco el año 90 en marzo y en febrero había ocurrido el 6 con el estallido de roca con 6 fatales me tocó vivirlo 30 días después digamos a 30 días digamos de asumir 30 días antes asumir entonces creo que es muy importante mencionar de que aquí las interetapas de estos proyectos suman plazo y los rampas se van corriendo en el tiempo estos son proyectos brownfield no todos hay discusiones si chungis subterráneo es brownfield o greenfield pero muchos de ellos están adentro de nuestras propias operaciones compartiendo infraestructura donde la decisión que tenemos que tomar a diario es este mineral lo usamos digamos para la concentradora o lo usamos para seguir abriéndonos el bloque y avanzando en el desarrollo minero esos trade-offs que hay entre la operación e inversiones evidentemente hacen extraordinariamente complejo también la convivencia déjenme ahora entonces entrar un poquito en los cuatro proyectos estructurales chungis subterráneo un capex de 6200 6200 millones de dólares con infraestructura de acceso ventilación sistema de transporte por correas chalcadores y área para inicio de producción ya inició su producción ya está produciendo el año pasado tuvimos 40.000 toneladas este año esperábamos tener 60.000 toneladas un proyecto de 140.000 toneladas esperamos digamos llegar probablemente más tarde de lo que era el proyecto original porque el desafío fundamental es el rampar pero ya está en producción el capex tiene un sobrecosto de 53% voy a comentar voy a comentar un poquito más en detalle sobre eso por el aumento del costo en las obras de la mina la pandemia y el proyecto que se atrasó en relación al presupuesto original yo sé que a nosotros no se nos ha olvidado la pandemia todavía tenemos amigos nuestros que siguen con COVID todavía hoy día ya la televisión nos informa pero todavía diariamente tenemos en Chile fatalidades por COVID pero también tenemos una realidad del COVID que es como cambió los hábitos de las personas su relación con el trabajo cuántas personas que vivían en Santiago por ejemplo y trabajaban en una casa matriz hoy día están viviendo fuera de Santiago cuánta gente que hoy día ya se uberizó como se dice ya no quieren trabajar digamos empleados sino que quieren trabajar con independientes los temas de lockdown los temas digamos de la cadena de suministro del supply chain las dificultades el reacomodo y el rediseño que ha tenido todo lo que es la cadena de abastecimiento en el mundo esto lo ha creado enormes problemas a los proyectos estructurales digámoslo con todas sus lechas lo sentimos muy orgullosos de no haber parado un día la producción de COVID durante el COVID pero que nadie se equivoque el COVID nos impactó y nos afectó en la gestión de nuestro proyecto de inversión creo que como ya lo he señalado estamos mejorando diseño en este proyecto para conseguir mayor robustez y soporte afinando los factores de seguridad adecuándolos al mejor conocimiento geomecánico una vez abierta la mina yo no soy ingeniero de mina pero aquí hay hartos ingenieros de mina en la sala y escuchando uno no se mete a la roca y la roca le dice me voy a comportar igual como me dijo su modelo la roca no es así la roca nos habla cuando ya estamos echando y reacciona la roca no es pasiva la roca es activa reacciona y nos ha hecho la vida difícil pero no tenemos opción vamos a abandonar todos esos recursos mineros que tenemos por las dificultades propias geomecánicas de hacer minería subterránea yo digo categóricamente no eso sería eso sería desconocer la historia de CODECO porque nunca nunca nosotros nos expusimos a la situación en que abandonamos un proyecto porque estábamos en la frontera del conocimiento abandonamos proyectos si abandonamos abandonamos San Antonio abandonamos digamos Andina 244 y hemos abandonado proyectos y de hecho Nuevo Nivel Mina fue uno de ellos entonces no es que esta compañía no tenga la flexibilidad y sea una empresa tozuda que insiste en hacer las cosas a como dé no pero frente a la dificultad la hemos enfrentado la cartera del teniente el proyecto como Nuevo Nivel Mina se inició el año 2011 por complejas condiciones geomecánicas debió ser detenido y reconceptualizado yo creo que eso es un plus somos capaces de hacer eso el tamaño de estos desafíos reconceptualizamos y el año 2017 se aprueba una nueva estrategia de desarrollo consistente en tres proyectos Andes Norte Diamante y Andesita la ejecución de la cartera de estos proyectos tiene un avance físico de 70% a la fecha proyectándose un atraso de un año en el inicio de producción a lo que se suma un retraso de tres años en el sistema definitivo de manejo de materiales de Andes Norte el CAPEX de la cartera es de 5.600 millones de dólares y digamos sobre costo de 75% y tenemos el proyecto actualmente en revisión yo sé que a lo mejor gente dice pero para qué dice esto si está generando digamos noticias que a lo mejor van a alarmar yo creo que es importante que ustedes sepan que esto lo hacemos porque valoramos el relacionarnos con transparencia y sinceridad con nuestro país con ustedes y con los actores relevantes en este negocio porque efectivamente creo que es importante que se sepa la complejidad de los desafíos que nosotros tenemos nosotros estamos en minería subterránea en la frontera del conocimiento no es lo mismo el error que la falta de conocimiento y esto lo he aprendido de algunos otros directores aquí está Frenel que Morales que me lo ha hecho ver un par de veces uno puede cometer errores pero cuando uno está en la frontera del conocimiento lo que está haciendo es justamente avanzando en el conocimiento y eso es lo que estamos haciendo el teniente lo hicimos en su momento con el sub 6 el sub 6 y lo que aprendimos del sub 6 el sub 6 lo paramos lo que aprendimos el sub 6 dio origen al desarrollo posterior de muchos proyectos de la minería subterránea de este país que se hicieron gracias al conocimiento que adquirimos lidiando con el sub 6 traspaso andina traspaso andina es el crecimiento del rasgo que generó la necesidad de ubicar en la cota 3.500 la infraestructura de Chancao construida hace más de 50 años este proyecto nos permitirá acceder a minerales de buena ley y seguir explotando el rasgo por 40 años más o sea no vamos a aumentar la producción pero vamos a extender la vida que es algo tan importante o más que lo otro un proyecto de infraestructura de alta cordillera muy complejo con obras subterráneas y un largo periodo de ejecución 9 años el proyecto está en su fase final de puesta en marcha y los activos debieran estar plenamente operativos este año inició la operación de la primera fase con un CAPEX proyectado de 1.700 millones de dólares y está 21% mayor al presupuesto original bajo Inca Andrés y donde estamos haciendo con los trabajadores de la mina subterránea de Salvador el cese de la operación se cierra se cesa de operar la mina Salvador Y le aprovecho de enviar a todos nuestros colegas de Salvador un saludo emocionado, porque es un momento emocional importante el que estamos viviendo como empresa. Salvador ya no será más una mina subterránea y hoy día esos trabajadores están despidiéndose de la minería subterránea para iniciar nuevos desafíos en la mina de rasgo abierto. Un saludo muy afectuoso para cada uno de ellos. ¿Hemos tenido dificultades de performance con los contratistas? Sí. Es un desafío grande. Nosotros tenemos 15.000 personas propias y 52.000 contratistas, la mitad son de operación y la otra mitad son de inversión. Repito el número. Tenemos 15.000 trabajadores propios y 52.000 trabajadores contratistas. Dependemos de los trabajadores contratistas definitivamente como parte de nuestro cuerpo laboral. Bueno, el CAPEX es un CAPEX autorizado de 1.400 millones de dólares, que está actualmente en previsión. Y el avance físico del proyecto a la fecha es de 43%, muy impactado por los efectos de la pandemia, por una demanda del Consejo Oficial del Estado por el tema del agua en terenales y la cadena de suministro, que también me he referido a ella. Este proyecto tiene un retraso de 16 meses en relación a su presupuesto y esperamos iniciar la producción en el primer semestre del 2024. Esos son mis comentarios a los proyectos estructurales. Ahora, déjenme trasladarnos un minuto a lo que pasa en materia de retrasos en la minería mundial. Aquí están los datos. Los retrasos en los proyectos de minería mundial, según McKinsey, que analiza 40 proyectos mineros entre el 2008 y el 2018, y concluye que un 60% de incremento promedio se da en esos proyectos en relación a la inversión original. CRU analiza 107 proyectos mineros de cobre y oro entre el periodo 2007-2021, y muestra un 42% de aumento en su inversión comparada con el presupuesto original. En Chile, entre el año 2010-2022, yo he revisado varios proyectos, lo hemos revisado con nuestro equipo, aquí hay varios de ellos en la sala. La diferencia en la relación de la inversión original va desde un 21% del proyecto de traspaso andina, que ya lo mostré, a un 147% del casetín. Las desviaciones mayores en el mundo se producen en materia de ejecución de proyectos, en los megaproyectos y en la minería subterránea. Hemos estado en reuniones con el IPA. El IPA nos da muchísima información, porque ellos son un gran banco de datos. Y el IPA nos ha planteado, yo por lo menos lo frasé así, porque es un frasamiento mío, que la ejecución de los proyectos es el eslabón débil de la ingeniería. Todos sabemos que la ingeniería tiene unidad de metal, perfil, conceptual, preferencialidad, factibilidad, detalle, ejecución. La ejecución es el eslabón débil de la ingeniería. Bueno, por muchos motivos, pero hoy día especialmente por la interrupción de la cadena de suministro que he hablado, por las condiciones críticas de contratistas, proveedores, por el proceso de adquisiciones que se realiza, por el boom de megaproyectos de infraestructura en el mundo. China viene saliendo de este boom, Estados Unidos está entrando en este boom, Europa, o sea, en el mundo hay una presión por desarrollo de proyectos de infraestructura enorme. Y en este contexto, quiero contribuir a esta conversación señalando de que si ustedes van a algunos estudios que ha hecho McKinsey sobre construcción, muestra que mientras en la economía mundial, en los últimos 20 años, todos los sectores de actividad económica, todos, han mejorado su productividad. Promedio 4%, el sector construcción ha estado bajo 1% en aumento de productividad. Algo pasa con el sector construcción que no es capaz de elevar su productividad, y eso evidentemente nos impacta en la ejecución. Algo muy similar pasa con la ingeniería. Todo lo que yo escucho, en muchas de las empresas, en muchos de mis colegas, nacionales e internacionales, es el deterioro que ha habido en la calidad de las ingenierías en el mundo. Alguna gente lo atribuye a que falta ingenieros senior, que los ingenieros se jubilaron, se retiraron, no están activos, están trabajando menos. Pero algo ha pasado en el mundo, que la evaluación que hace IPA sobre la ingeniería, es que la ingeniería está teniendo claramente máximos históricos en sus atrasos. Las causas que afectan el CAPEX, que es clasificado aquí en 5, las técnicas, los precios, diseños, innovaciones, estructuras, organización, las económicas, los incentivos, los recursos, pobre financiamiento, los contractuales, la estrategia de licitación, las opciones de abastecimiento, la psicológica, los sesgos de optimismo, el voluntarismo, siempre las mismas preguntas, esto se llama el sesgo cognitivo, la aversión al riesgo, y finalmente la gestión, la subestimación de costos y el voluntarismo. Estas no son reflexiones que estamos haciendo solo a partir de Codelco, estas son las reflexiones que hoy día hace la literatura sobre esto, y que evidentemente también nos acompañan a nosotros. La clave entonces, como señalo, es la ejecución de los proyectos, ya he hablado sobre las dificultades de la ingeniería a nivel global, los temas de productividad ya los he mencionado, y hay un tema que cada día nos comienza a generar más debate interno en Codelco, y es el tema de las externalizaciones, el outsourcing. Cuando, ¿cuántas veces en el pasado teníamos un problema? Desde un consultor, una asesora, hasta contratemos una empresa especialista, una empresa que haga esto, y hoy día en la mañana me junté con una de las grandes consultoras mundiales, internacionales, y me decía, mire, estas cosas de la externalización se hicieron en parte por flexibilidad y precio, pero hoy día están siendo severamente cuestionadas por calidad. No es, no es obvio que tenemos que ser, junto a Australia, el país minero que tiene un ratio más alto de subcontratismo en relación a propios, externalizaciones versus dotación propia. Hay algo que tenemos que reelaborar, y os invito a que nos acompañen en esa conversación, de cómo tenemos que revisar un modelo que tal vez lo hemos extremado en demasía, que es el modelo de la subcontratación y de la externalización. No tengo ninguna duda de que en la ejecución de proyectos y en el proceso de toma de decisiones, la clave es el liderazgo. Yo sé que hoy día estamos hablando de los proyectos estructurales, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nos atrasamos como Codelco entre 10 o 15 años en cerrar ventanas? ¿No sabíamos todos nosotros desde el año 2011 que sucedió lo que sucedió en la escuela de la Grecia con 121 niños, digamos, de 7, 8 años que terminaron en los policlínicos y en los hospitales, que ahí había un problema? ¿No hemos estado escuchando todo este tiempo que cada vez que se habla de algún incidente ambiental el dedo cruzador cae sobre Codelco? Estábando nosotros en una zona saturada. Ustedes no imaginan la cantidad de estudios que tenemos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo sobre el cierre de ventanas. Bueno, lo hicimos, pero lo hicimos tarde. Esto lo debemos haber hecho mucho antes. Algo muy parecido sucede con la desaladora. Todos sabíamos que Codelco consume 5.500 litros por segundo de agua continental. Toda. 5.500 litros por segundo de consumo de agua. Toda continental. Y nosotros seguíamos sin construir desaladora. Empresas competidoras nuestras, digamos. Algunas de ellas, ex ejecutivos de ellas. Esta decisión la tomaron hace 10 años. Hace 10 años tomaron la decisión de que el agua que iban a usar era agua desalada y empezaron a construir desaladora. Y hoy día pueden mostrar que no consumen ni un litro de agua continental. No es nuestro caso. Recién este año pasado, 2022, nuestro directorio tomó la decisión de adjudicar el contrato, firmar el contrato. Y hoy día ya estamos, digamos, en la etapa de puesta en marcha, en movimiento de todo esto, de manera de poder tener la primera desaladora de Codelco construida y operando a fines del año 25. Me parece muy importante, cuando hablemos de caída de producción, que hablemos de qué fue lo que pasó el año 22. Quiero señalarles que la responsabilidad de los proyectos estructurales en la caída de producción del año 2022, que como ustedes bien saben, la producción de Codelco cayó en 170.000 toneladas en relación al año 21. De las 170.000 toneladas de caída de producción, un 23% es por el retraso de los proyectos. Y un 77% es por problemas de continuidad operacional. Hemos tenido un año extraordinariamente acontecido. Un año que hemos tenido dificultades en el colapso del domo, en Chukiamata, en la falla en la mina, ministro Ale, menor tratamiento y disponibilidad en Andina, problemas en la planta de filtro de teniente, un evento climático en Teniente, se congeló, alguna sapo nos dejó sin agua, digamos, para la concentradora por varias semanas. Tuvimos cortes en la correa de Romero Tomich. O sea, el 77% de la caída de producción de este año 22 se explica por temas de continuidad operacional. Y que hemos tenido un tremendo debate interno sobre esto. ¿Cómo garantizar mejoramiento de la continuidad operacional? ¿Cómo asegurar que el mantenimiento sea el adecuado? La relación entre mantenimiento y operación. Y al final, lo que concluimos es que estresar la producción o someter a máximo estrés la producción postergando mantenciones es pan para hoy y hambre para mañana. Y que tenemos que cuidar la mantención tanto como la operación. Lecciones aprendidas. Ya me va quedando poco. No escatimar en planificación y mirada estratégica. La gestión de proyecto requiere una visión y una mirada estratégica. Congelar las ingenierías al empezar la ejecución. Cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo. Porque de repente uno ve cosas obvias y dice, chuta, mirar lo que nos pasó, mirar lo que vimos. Esto no lo sabíamos. Estamos en la frontera del conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos adaptamos o no nos adaptamos? No es... Yo vengo de 20 años de una empresa donde el frozen engineer y que se congelaba la ingeniería era como una... Estaba escrito en piedra. Pero era otro rubro. No modificar diseños por ejercicio presupuestaria. Se aprieta el balance y el flujo caja y empezamos, digamos, a introducir modificaciones de diseño. Hacer un mejor análisis de los riesgos. Ya que hemos aprendido eso. que los buenos ingenieros de proyectos son los que también saben hacer este ejercicio multidisciplinario de convocar a todas las personas que pueden opinar sobre los riesgos que tienen los proyectos. No al voluntarismo de prometer. El voluntarismo es un poquito también parte de como del entusiasmo que uno le pone a las cosas, digamos. Pero, pucha, aquí nos ha jugado malas pasadas. Tenemos capacidades limitadas de ejecución por gestión. Nos ha hecho mal tener la alta rotación de gerentes de proyectos que hemos tenido en los proyectos estructurales. Y finalmente lo importante de alinear los equipos de la vicepresidencia de proyectos con los equipos de operaciones. Aquí no hay, no puede haber repúblicas independientes. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y, bueno, tengo para algunos minutos más, pero yo sé que, les dije que hace 40 minutos y ya estoy casi en el límite y voy a terminar señalando. Quería hablar un poco sobre la importancia de tener talento. Quería hablar sobre la importancia de que no sigamos siendo un país que exporte concentrado. Codelco, un tercio de lo que produce lo que produce como concentrado. Pero Chile, más del 60%. Y los estudios de Cochilco muestran que de aquí a 10 años van a ser sobre 70%. eso es una cuestión de alto riesgo geopolítico, climático y de, yo diría, de modelo económico y social. Esto, yo creo que tenemos que revisarlo y nosotros estamos, vamos a contribuir a que en el país efectivamente esta discusión se dé porque hoy día la está liderando el Ministerio de Minería con Economía y Medio Ambiente. creo que somos una empresa que nos sentimos muy orgullosos de que el país tenga confianza en que tenemos todos los controles de prioridad y todos los estándares de ética que corresponden. Este año, 21, 22, perdón, hicimos términos a una polémica que teníamos con la Contraloría General Pública, hemos firmado un convenio de cooperación y colaboración con ellos, estamos en una operación que hoy día que es de enorme potencial para garantizar que tengamos la fiscalización y los controles que corresponden a una empresa de este tamaño y que es una empresa pública. Hay, perdón, pocas empresas que están sometidas a los niveles de control que estamos sometidos nosotros, Contraloría General Pública, Cochilco, la Comisión de Mercado Financiero y la Cámara de Diputados. Tenemos un tremendo desafío en materia de innovación y ahí he señalado para que ustedes también vean cuáles han sido como áreas que me parecen muy importantes, la principal de las cuales minería subterránea y gestión de agua. No quiero cerrar sin decir una palabra sobre el litio. Nosotros somos una empresa que partimos a fines de los 2020 en el estado de Baricunga, hemos hecho perforaciones, hemos gastado 23 millones de dólares en esto y la buena noticia es que nos está yendo bien. Les vamos a dar buena noticia tanto en lo que son los resultados por la profundidad como por la concentración. Quiero terminar diciendo que con mensajes claves que quiero compartir con ustedes hoy son que Codelco es un orgullo para Chile. Queremos compartir ese orgullo con el país. Tenemos tremendos desafíos en un negocio que es de largo plazo y de alto riesgo. Necesitamos que más personas como ustedes se interesen por Codelco y su gestión. la delegación inversa nos ha hecho daño nos hace daño que alguien que trabaja en la compañía tenga que tomar una decisión y va donde el jefe para que la tome y el jefe va donde el jefe y ese jefe va donde su otro jefe y así terminamos digamos con el directorio involucrado en muchas decisiones que no siempre son necesarias. es lo que llamamos delegación inversa estamos haciendo un tremendo esfuerzo por revertir la delegación inversa para agilizar nuestro proceso de tomar decisiones y lo más importante estamos aprendiendo a tener las conversaciones difíciles no solo en Codelco cuesta tener las conversaciones difíciles yo creo que en Chile cuesta tener las conversaciones difíciles Chile le hace el quito a las conversaciones difíciles ahora no hemos puesto últimamente más peleadores pero en general las conversaciones difíciles no son solo la pelea son hacerse las preguntas difíciles y eso es lo que estamos haciendo hoy día en Codelco y yo creo que eso le va a hacer muy bien a la empresa y al país y finalmente decirles que nos interesa seguir sincerando y transparentando nuestra situación y nuestros desafíos muchas gracias aplausos 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 aplausos